¿Será verdad que Seguillo le abrió la puerta a la vida democrática para que llegara Fox? No creo. O sea, no es decisión de un presidente. No. Una vida democrática, porque de pronto se lo atribuimos a una persona, se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Es muy difícil robarte las elecciones en un país de 130 millones de personas. O sea, el PRI como institución monopólica del poder, porque acuérdate que era el PRI gobierno. Entonces el PRI gobierno tenía éxito en mantener su poder, porque tenía una fuerza brutal sobre los medios y sobre las empresas, era dueño de todo. Pues no había empresario, todos eran empresarios de envernadero. No podías vivir fuera del gobierno. Yo creo que hoy hay que hablar de cara a la ciudadanía. La cosa es que llegó Fox con unas expectativas enormes. ¿Compartías esas expectativas? La gente piensa que llegar a una situación democrática es el triunfo. Pero la democracia nada más es un medio para cambiar de régimen, sin que haya sangre de por medio. En México, la verdad es que nos impusieron este modelo republicano, pero pues con calzador, porque así no es el pensamiento del mexicano. El pensamiento del mexicano es muy vertical. Anda buscando un jefe, un clatuani, un gran líder. El centralista. El centralismo. Pero al mismo tiempo, pues el centralismo tiene grandes carencias, porque es imposible conocer los problemas de tantos lugares que hay en México y resolverlos adecuadamente desde el centro. Es imposible. Regresamos al tema de Fox. Es que cambiaron al platuani Cedillo del PRI y llegó el de Fox. Y ese nos va a salvar. Pues no. Y así pasó. No. Aparte que Fox tuvo también grandes carencias. Es mi amigo y lo respeto, pero desperdició una gran oportunidad. Y la gente pensó que simplemente con el voto democrático... ¿Esa era la oportunidad? ¿El respaldo popular? Tenía un respaldo popular brutal. Sí. Pero lo dilapidó porque tenía 40 prioridades. Pues no se puede. ¡Gracias!